En otros temas, ayer las televisiones de Chile y de Bolivia estuvieron siguiendo atentamente el desarrollo de una sesión en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De hecho, Evo Morales, el presidente de Bolivia, tomó un avión, viajó hasta La Haya para seguir de manera presencial esta sesión. En el año 2013, Bolivia demandó a Chile para tener acceso al mar y este lunes la Corte falló 12 a 3 contra Bolivia. Sebastián Piñera, el presidente chileno, festejó la decisión, mientras que Evo Morales pidió que continúe el diálogo con el Chile. El periodista Alberto Vega tiene los detalles a continuación. Bolivia no consiguió una salida soberana al mar. Tras cinco años de disputa legal, este lunes la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al Océano Pacífico. Según Bolivia, durante el último siglo, Chile prometió más de 100 veces restituir su salida marítima. Recuperar una salida soberana al océano es una demanda boliviana desde hace 108 años. El conflicto se remonta a la Guerra del Pacífico, en 1879. Tropas chilenas invadieron la región de Antofagasta por una disputa sobre impuestos del gobierno boliviano a empresas chilenas. La guerra terminó en 1904 con un tratado de paz, que dio el control de 400 kilómetros de costa a Chile. Desde la década de 1970, los gobiernos bolivianos buscaron un acuerdo diplomático y mediación de la Organización de los Estados Americanos, para que Chile o Perú les ofrecieran una vía al océano. Tras múltiples negociaciones, el gobierno chileno les cedió libre tránsito comercial en los puertos de Arica y Antofagasta. Autoridades y comerciantes bolivianos tienen autonomía en aranceles e incluso almacenamiento gratuito de sus mercancías. Sin embargo, a su llegada al poder en 2006, Evo Morales denunció que Chile obstaculiza el tránsito comercial y afecta su desarrollo económico. Evo reivindicó la demanda del acceso al mar y en 2013 llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Chile reconoció expresamente y en reiteradas oportunidades durante más de un siglo la imperiosa necesidad de que nuestro país vuelva a ser un Estado costero, comprometiéndose de negociar con Bolivia la restitución de su cualidad marítima. La economía boliviana está basada en el comercio de materias primas, minerales y energía, principalmente a países vecinos como Brasil y Argentina. La mayor parte de sus exportaciones se hacen por vía terrestre, lo que aumenta 15% sus costos. Los puertos chilenos no son la única salida que ha negociado Bolivia. En 1992, Perú le cedió 5 kilómetros del puerto de Hilo durante 99 años, principalmente con fines turísticos. El gobierno boliviano ha reconocido que el puerto está prácticamente abandonado, porque la playa está en mar abierto. Además, desde 2017 está activo el puerto Bush, que permite a los buques bolivianos transitar por ríos hacia Paraguay, Brasil, Argentina y el Océano Atlántico. Para Foro Global, Alberto Vega.